Un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar el radar backscattering en vegetación es la cantidad de agua contenida en la vegetación. Es un efecto similar al que ocurre con el suelo. A medida que las plantas contienen más agua, su backscattering aumenta porque su constante dieléctrica aumenta. Entonces el agua contenida en la vegetación también afecta al radar backscattering, además de su geometría. Podemos ver, por ejemplo, que cuando las plantas se secan, a medida que las plantas se van secando, van perdiendo contenido de agua, se van volviendo más transparentes al radar. Su cantidad de backscattering disminuye y también la penetración de las ondas electromagnéticas a través del volumen aumenta. Por lo que podemos ver cómo disminuye nuestra componente de volumen, de scattering de volumen, y aumentará nuestra scattering de superficie. No solo es importante el agua contenida dentro de la vegetación, también puede haber agua contenida sobre la vegetación. Esto pasa especialmente cuando tomamos imágenes por la mañana, temprano, después de una noche fría, puede acumularse rocío encima de las hojas, encima de las plantas, y esto puede afectar también significativamente al backscattering. En este caso aumentará, ya que será un mayor contenido de agua, lo que hará que la constante dieléctrica global aumente, y por lo tanto aumente el radar backscattering. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el día, este agua acumulada en la superficie de las hojas o en la superficie de las plantas se puede evaporar, y entonces nos puede cambiar la respuesta radar de esa misma planta. Por lo tanto, podemos observar una cierta variabilidad en términos de radar backscattering en la vegetación con respecto al ciclo diurno. Además, toda esta agua contenida en la vegetación también afecta a las ondas que se propagan a través de esa vegetación. Es decir, cuanto más agua, cuanto más contenido en agua tenga esa vegetación, más difícil va a ser que la onda se propague a través de esa vegetación, y por lo tanto va a haber una mayor extinción y va a haber menos penetración en ese volumen, lo cual puede afectar a la respuesta global, ya que es una mezcla entre volumen, superficie, y doble reflejo entre la superficie y el tronco o los tallos de esa vegetación. Por estas razones, la vegetación sobre el suelo es uno de los mayores retos o de uno de los mayores problemas a la hora de intentar extraer, por ejemplo, también el sol monstruo, porque tiene una gran variabilidad y puede ser un fenómeno independiente al sol monstruo. Por esta razón, la vegetación sobre el suelo es uno de los mayores retos a la hora de intentar extraer la humedad del suelo. Cuando nos encontramos la vegetación, nos encontraremos que afectará a la respuesta del suelo tanto a nivel de propagación, ya que vemos el suelo a través del volumen, y por lo tanto será muy difícil separar una componente de la otra. Para esto es para lo que se usan descomposiciones polarimétricas. Y además cabe destacar que la dinámica del contenido de agua en la vegetación es bastante distinto al contenido de agua en el suelo. Lo que tenemos es que en las plantas, durante el proceso de crecimiento, suelen tener un contenido de agua muy alto, que no varía mucho con el nivel de humedad del suelo, y a medida que esas plantas entran en el proceso de reproducción y en el proceso de maduración, ese agua va empezando a disminuir hasta que en los últimos estados fenológicos de la planta, las plantas se secan y entonces se vuelven prácticamente transparentes. Pierden prácticamente toda su cantidad de agua. Por lo tanto, es un fenómeno que está desacoplado con el fenómeno de la humedad del suelo, cosa que hace más difícil su separación. ¡Gracias!